El tercer lenguaje de programación más popular este año ha sido C++, para mí el mejor lenguaje del mundo, pero es tan solo mi opinión. En este vídeo veremos para qué sirve alguno de nuestros ejemplos, cuál es el salario promedio y cómo puedes aprenderlo. C++ sirve para todo. A mí me recuerda a Maradona, desde mi punto de vista, el mejor, una técnica exquisita, ha inspirado a muchos futuros lenguajes que han aparecido después en el tiempo, están inspirados en C++ sin lugar a dudas, un lenguaje muy completo, muy potente, que todo desarrollador debería de saber. C++ sirve para desarrollo web, desarrollo de aplicaciones de escritorio, desarrollo de videojuegos, desarrollo de aplicaciones móviles, análisis de datos, programación de sistemas indebidos, sirve para todo. Adobe Suite está hecho con C++, Microsoft Office está hecho con C++, Google Chrome está hecho con C++, y además, Mozilla Firefox está hecho con C++, su popularidad es del 9,8% este año, y lo malo es su aprendizaje, si es un tanto complejo, pero si te cuesta aprender C++ te recomiendo este libro de Miguel Ángel Acera, si quieres ser el Maradona de los programadores pues, aquí tienes material, un libro muy completo, muy bueno, con muchísimos ejemplos, ejercicios, tiene de todo, está hecho desde lo básico hasta lo avanzado, te dejaré el link donde puedes adquirirlo en la descripción del video para que sea tuyo. Y como incentivo decirte que en Estados Unidos el sueldo promedio de los programadores en C++ ronda los 93.000 dólares anuales. Pues espero que te haya gustado este video, así que si es así, puedes dar a like, compartirlo, y suscríbete al canal para poder ver más reviews de otros muchos lenguajes. Te mando un saludo. Te mando un saludo.